Amor. 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 Amor, ya. Ya no estés así conmigo, por favor. Háblame, Germán. Ay, amor, ¿por qué me vas a aceptar la llamada si no me vas a hablar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió actitud? ¿Puedo hablarte? Por favor. Ay, amor, ya, pues. Háblame. Te escucho. Amor. Te escucho. Dime. Me equivoqué. Sí, me equivoqué ya. Perdón. Perdón. Perdón, de verdad. Sí. Perdón. Perdón, es que... ¿Ya has esperado que yo esté en un hotel una semana? ¿Para darte cuenta que te equivocaste? Sí. ¿No podías solamente creer en lo que yo te juraba y te decía de rodillas? No, sí, Germán, o sea, yo sé. ¿Y qué pasó? No. ¿Qué te hace convencer que te equivocaste? Dime, no sé. Tal vez te estás equivocando al creer que te equivocaste. No. Y mañana te das cuenta de que no, te equivocaste. No. Es verdad que yo me he cogido a la ñata esta. No he hablado con ella. Sí, he hablado con ella, sí. Sí. Tenías que ir a mi oficina. Has ido a mi oficina. Las espe... No puedo creerte. Bueno, en algún punto está bien. Pero lo que tenías que hacer antes de toda esta mierda. Ya, Germán, pero... Un hotel. Ya, pero es un tiempo que nos sirve igual para pensar. A ver, escúchame. Sí, ayer he ido, le he confrontado, le he hablado y le he dicho que... Eso, le he contado que tú te ves ido de la casa, que estabas en un hotel y que yo quería saber hasta dónde era lo suyo y ella nada, se ha puesto a llorar y me ha dicho que no, que ella era la que andaba detrás de vos, que tú no, que tú le has puesto un alto, pero que ella ha insistido y que incluso tú has pedido tu cambio para ya no estar ahí en esa sucursal. Ay, Germán. Sí, pero es que... A ver, tienes que entenderme, Germán. Lo que pasa es que tú sabes que yo he venido de relaciones tóxicas, relaciones horribles, Germán. Y tú tienes que entenderme. O sea, yo... Perdón, amor, perdón. Te juro, perdón. Ya, sí. Ya sé que le han embarrado, me he metido las cuatro. Ya sé. ¿Y si te está engañando? No, no me está engañando. ¿Por qué? Porque... Armando toda una historia para... ¿Me está engañando? Dime, pues. ¿Me está engañando? Es que es algo que tienes que comprobar tú, Gabriela. Pero por eso he de hablar con ella. No, 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 Gabi. Yo ya estoy fuera de la casa. Si hay alguien que tienes que comprobar y recontra comprobar lo que estás pensando ahora, eres tú. No yo. Es que no, Germán. O sea... Ya, perdón. Pero es que me estás... No me hagas dudar de nuevo. O sea, te estoy pidiendo perdón. Ya he ido a hablar con ella, hermano. O sea, no me vuelvas loca de verdad. Es que no soy yo el que tiene que dar ciertas certezas. No, no, escúchame, Gabi. De verdad, amor. Y te digo amor porque te amo. El que tiene que dar certezas no soy yo. Eres tú la que tiene que tener certezas. Porque yo no voy a volver a la casa solamente por el hecho de que alguien te dijo algo y ese algo te invita a sentirte culpable. Tienes que estar convencida y te invito a que te convenzas. Y no creas solamente en la palabra de la mujer que creíste que me cogí. Andá al fondo. Andá al fondo. Andá al fondo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Germán? Te estoy pidiendo... Te estoy pidiendo perdón. Ha sido mi error. Ha sido mi error. Me he equivocado. Me he equivocado. Te pido perdón de corazón. Te estoy pidiendo. Y él te dice que sí. Realmente me lo he cogido. Y ella en realidad está... camuflando las cosas. Ok, Germán, mírame. Y él te dice que yo no le he llamado. Mírame. A ver, gordita, di esto para no joder mi matrimonio. Mírame. Mírame. Esa duda en el futuro me va a joder a mí. Ya, mírame, Germán. Me va a joder a mí. Me va a joder a mí. Así que convencete primero antes de nada. Dime. De verdad te digo, amor. ¿Y cómo me voy a convencer? Mírame. No sé. Como te has autoconvencido de que me la he tirado. Ya te la has cogido. Ahora autoconvencete hasta el fondo que no. Te la has cogido. Dime, ¿te la has cogido? No. Ya te creo, mi amor. Volví a la casa. Ya, volví a la casa. No voy a volver. No, mi amor, te creo. Perdóname. No voy a volver. Es que tienes que estar convencida de lo que estás diciendo. Me he equivocado. Germán, me he equivocado. Soy humana. No me voy a equivocar. Solo porque ella dice que te has equivocado. ¿No te parece una prueba un poco débil? Escúchame. No quiero volver a certezas débiles. Quiero volver a certezas reales. Escúchame. Escúchame. No hubiera ido a hablar con ella si no me importara lo nuestro, ¿no? No hubiera ido a convencerme, ¿no? Estoy discutiendo si te importa o no lo nuestro. Estoy discutiendo. Bueno, entonces. De la veracidad de la prueba que... Germán, me puedes perdonar. Yo te perdono lo que quieras, amor. Lo que nunca te voy a perdonar, de verdad, amor, es que no llegues al fondo de las cosas para que a partir de bases sólidas... Sí, pero es un proceso, ¿me entiendes? Es un proceso, ya te he dicho. Yo vengo de relaciones muy dolorosas. Yo vengo de relaciones en las que... Lo siento. Está bien, Germán. ¿Puedes ayudarme en el proceso? Porque a la casa, Germán. Es que esa es una petición de alguien que me necesita. Te necesito. No es alguien convencida. Te necesito para que me ayudes en el proceso. Así es. ¿Y por eso me vas a pseudo perdonar una posibilidad de infidelidad? Germán, no has estado con él. No me compliques más, no nos compliques más. Sí, estoy convencida. Sí, estoy convencida. Me lo has dicho tú, me lo has dicho llorando, me lo has jurado. Entonces, ¿por qué no me creíste cuando yo estaba de rodillas y llorando? ¿Por qué tuviste que ir a lo de ella y confrontarla y no creerme simplemente? Por serlo, Germán. Pero es un proceso. ¿Me ayudas en el proceso? ¿Me ayudas? Hablemos mañana, voy a ir a la casa a las nueve. Ok. Hola.